El gobierno de Otompe Blanco informa. Se completó la calle periférica en la comunidad de Álvaro Obregón en un esfuerzo conjunto de cooperación entre gobierno municipal y la ciudadanía, que resultó vital para el término de la obra. La mayoría de los que vienen de Chetumal por aquí pasan y ya agarran para ir al ingenio. Es un camino muy importante sobre el acceso del pueblo. Si ahorita se dan cuenta, ustedes ya hacen un recorrido por la carretera, tenemos aproximadamente dos kilómetros de carretera de cemento y nuestros niños y las familias ya no caminan en el lodo. Inicia el presidente municipal y viendo el problema que teníamos, él gustosamente se unió a esta causa de construir esta calle de cemento hidráulico, la cual son tres kilómetros, cien metros. Se ve el apoyo que nos ha brindado, le ha echado ganas del presidente municipal. Si no fuera por él, no hubiéramos salido adelante. Ah, pues fue muy emocionante hacer la primera obra de nuestro ejido con buen material. Gobierno de Tom P. Blanco. Resultados firmes. Progreso seguro.